El escritor Julián Moya Olivares ha ordenado los documentos que circulan por el Provencio, investigándolos y explicando la historia de la Villa Conquense. Este libro nos muestra el paso de pueblo medieval a pueblo del siglo XX a través de conflictos vecinales o cambios en su morfología. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. 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 Gracias.